El Amistoso Y de cara a lo que se viene ya El torneo de la liga Y un año más Como usted lo dijo Bueno, uno siempre le dice a ustedes Un año más Pareciera ser que uno dice Son figuritas repetidas Pero son figuritas repetidas y necesarias Porque tienen que estar, porque hay que estar Porque por ahí siempre lo que planteamos Con el tema de la gente, que se suma Si bien es cierto hay un grupo Pero bueno, a uno siempre le gustaría ver más gente Si, si Ya somos figuritas repetidas Pero bueno A veces La experiencia a lo mejor No se si es tanto Si, cuando yo digo figuritas repetidas me refiero al buen sentido Si, 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 se entiende No se si a veces es que Que uno, aparte de que a uno le gusta estar También la experiencia No es que Somos necesarias, pero Digo somos porque es con Mónica que somos Las más viejas, digamos, en la subcomisión A veces la experiencia También cuenta A la hora de Todo lo que es tema Fichaje y papelerío Y todo eso Entonces bueno Si, somos un grupo Siempre trabajando Pero este año necesitamos también Que más gente se sume A la subcomisión ¿Cómo va a ser el año? Por lo menos ¿Cómo se pretende que sea el año? Y bueno Esperemos que nos vaya Bien Como nos fue el año pasado Las expectativas son esas Así que bueno Estamos Encarando todo Para que este año Sea un año mejor Como nos fue el año pasado Bien Bueno Como siempre Tarina El medio está Entera disposición Nosotros Con un año totalmente distinto Porque hasta nosotros también Vamos a seguir siendo Este figurito repetido Porque lo que es el fútbol inferior Y el fútbol mayor Hemos decidido seguir A los dos clubes Antes era más global El trabajo que hacíamos Pero ahora sí Vamos a seguir Los dos clubes de la ciudad Como información prioritaria Así que bueno El medio está siempre Entera disposición Bueno Bueno Fernando Sí Espera Entonces Menos mal que no nos vas a abandonar Yo ya pensaba Que nos estabas abandonando Porque no nos habías Venido a visitar Pero bueno Vamos a reducir Pero a los dos clubes de la ciudad Entonces estamos contentos Porque vamos a seguir viéndote Y bueno Agradecerte siempre Como siempre Cada cosa que hemos necesitado Siempre has estado Así que agradecido de eso Tanto fútbol infantil Como fútbol mayor Y bueno Esperando que este año Sea un buen año para todos Un año difícil Porque cada año Es más difícil En cuanto a todo En la parte económica En la parte de la gente En la parte de trabajo Pero bueno Creo y confiamos De que la gente Va a seguir apoyándonos Los papás van a seguir estando Como todos los años Y bueno Esperamos Cuando arranquemos la liga De verte Así es el esportivo Como le pasa A muchos clubes No solamente Es técnico de primera Sino que también se ayuda Es la familia del esportivo Sí, así es Anoche hemos estado Hasta tarde Junto con la gente De primera Y los profes Obviamente El profe de primera Se ha puesto la camiseta De cobre en la entrada Está ocupando mi lugar Mientras yo hago la nota Y sí La verdad que sí Es una gran familia Más allá de todo Siempre Nosotros estamos colaborándonos Tanto primera con nosotros Como nosotros con primera Así que bueno Espero que este año Semos más unidos que nunca Y ojalá que podamos salir adelante Y que sea el año Del Club 24 Bueno Karina Le decido lo mejor Bueno Gracias Fernando Gracias a vos Gracias a vosotros